licenciado rubén darío lópez barragán directo jaramillo este especial señores miembros activos de la caja del seguro social y equipo Esta mañana al Director General Rubén Darío López. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este primer diálogo por la seguridad social inclusiva que hoy se realiza en la provincia de Veraguas por parte de las autoridades de la Caja del Seguro Social con el objetivo de conocer de cerca las principales inquietudes de los grupos activos de esta región. Queremos destacar que en esta mañana este primer diálogo por la seguridad social en la provincia de Veraguas se transmite en vivo a través de 970 AM, la radio emisora Onda Centrales para toda la provincia de Veraguas y provincias centrales. Igualmente a través de nuestras redes sociales de la Caja del Seguro Social, a través de Facebook Live, estará llegando a todos ustedes este evento. Igualmente queremos explicar que este diálogo que será encabezado por el Director General Interino de la Caja del Seguro Social, Rubén Darío López, y los Directores Ejecutivos Nacionales es como el objetivo de compartir con los representantes de los grupos organizados temas de interés común en cuanto a la prestación de los servicios que brinda la Caja del Seguro Social. Servicios como medicamentos, insumos, atención y cartera de servicios serán los principales temas que se abordarán en la mañana de hoy en el diálogo por la seguridad social inclusiva desde aquí, desde el Centro de Convenciones COPEVE, en la ciudad de Santiago de Veraguas. Para iniciar entonces, brindamos la oportunidad al licenciado Rubén Darío López Barragán, Director General Interino de la Caja del Seguro Social, quien realizará además la presentación de la mesa principal y de todo su equipo que en esta mañana le acompañan. Recibámonos, por favor, con un aplauso. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a la altísima la oportunidad que tenemos en el día de hoy de amanecer reunidos en familia, la sociedad y los que participamos de la Caja del Seguro Social como trabajadores y como representantes de la misma. Quiero manifestarles que esta idea fue producto del equipo de trabajo que nos acompaña, al cual paso a presentarles inmediatamente. Me acompaña la licenciada Iris Andrade como Directora Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, el licenciado Rafael Candanedo como Director Ejecutivo de Legal de la Caja del Seguro Social, la ingeniera Elsie Saavedra, Directora Ejecutiva de Infraestructuras de la Caja del Seguro Social, la doctora Celibet Valverde como Directora Ejecutiva de Detención Asegurado, la licenciada Migdalia Mendoza como Directora Ejecutiva Nacional de Finanza y Administración de la Caja del Seguro Social y el ingeniero Inmar Sánchez, Director Ejecutivo de Transformación e Innovación de la Caja del Seguro Social. Al igual me acompañan la Secretaria General de la Caja del Seguro Social, la licenciada abogada Lida Rivera. Igualmente nos acompaña Verónica Norte, que es la Subdirectora Nacional de Atención al Asegurado, la doctora Rivana Molino, que es la Directora Nacional de Infraestructuras de la Caja del Seguro Social, la Directora Ejecutiva Nacional Marixa Ávila de Recursos Humanos y, por supuesto, nuestro amigo entrañable, el doctor José Villarreal, que es el Director Regional Institucional de la Caja del Seguro Social en la provincia de Belagua y, por supuesto, a todos los colaboradores de comunicación de la Caja del Seguro Social de nivel central y local, a Marcela y a todos los trabajadores de la Caja del Seguro Social que nos acompañan. Bienvenidos todos, compañeros. Tal y como les expresé al principio, la iniciativa de esta actividad nace como producto de reunión que sostuvimos los directores ejecutivos con mi persona y consideramos que la Caja del Seguro Social históricamente ha estado en la palestra pública, no de ahora, de muchos años, y esa situación, de alguna manera, nos obliga a nosotros a cambiar de rumbo, a decirles a ustedes que la institución Caja del Seguro Social está aquí presente. Siempre a la Caja se le ha llamado luego de alguna situación difícil, ya sea por validez de muerte, por las pensiones, por medicamentos, por diferentes situaciones, y la Caja ha tenido que salir a reaccionar frente a eso. Bueno, esta actividad es inédita. Nosotros estamos invitando a la sociedad a un diálogo por la seguridad social inclusiva a efectos de poder cambiar la dinámica y que no nos vean a nosotros lejos de ustedes, sino todo lo contrario. El propósito de esto tiene tres grandes objetivos. El primero es elevar la imagen de la Caja del Seguro Social. El segundo, una gran tarea es ir al encuentro de la gente. No es lo mismo esperar que lleguen que salir al encuentro. Y la tercera gran tarea es, evidente, mejorar al máximo la calidad en la entrega del servicio. Es decir, cómo ofrecemos cualquier actividad desde la Caja del Seguro Social. En ese sentido, yo quiero agradecerles a todos y cada uno la presencia aquí esta mañana y reiterarles que ustedes son las primeras provincias que escogimos para generar este diálogo con la sociedad. Y eso tiene una razón muy clara. La provincia de Santiago, de Veraguas, es una provincia que ha ido creciendo en la última década. Ha generado un sinnúmero de empleos en la provincia, desde la construcción, en sus diferentes obras, pero también en el comercio, en la generación de puestos de trabajo en el comercio. Entonces, eso significa que la proporción de asegurados aquí en esta provincia se ha incrementado. Por lo tanto, es responsabilidad de la Caja acompañarlos. Y por eso los escogimos. Eso no significa que no haya otras provincias que también vamos a visitar. Pero ustedes fueron las primeras que nosotros generamos este diálogo por una seguridad social más inclusiva. Así que, enhorabuena y le agradezco a Víctor, que es el que va a conducir esta actividad, que nos permita conocer a todos cuál va a ser la metodología, de manera que la participación pueda ser la más amplia, la más concreta, la más puntual, para que todos tengamos un espacio de expresión de necesidades o de satisfacciones. Así que, gracias a todos. Y adelante, Víctor. Bueno, muchas gracias al doctor Rubén Darío López, nuestro director general interino de la Caja del Seguro Social. Y bueno, como él lo señalaba, la Caja del Seguro Social, para poner en contexto este diálogo, tiene una especial función en la provincia de Veraguas. Específicamente, hay una corresponsabilidad de unos 239.264 habitantes que conforman esta provincia, de los cuales 156.010 son asegurados que la Caja del Seguro Social atiende en tres instalaciones, entre ellas la Policlínica Horacio Díaz Gómez, de la ciudad de Santiago, el Hospital Ezequiel Abadía, del distrito de Soná, y en el Centro de Atención para la Promoción y Prevención de la Salud, CAPS, en Zapotillo, distrito de Las Palmas. Como bien lo ha señalado ya el doctor Rubén Darío López, el objetivo de este primer diálogo por la seguridad social es precisamente buscar el encuentro con cada una de las organizaciones que hoy están aquí presentes y que obviamente representan a los asegurados de nuestra provincia. Es así entonces, parte de la mecánica que se estará implementando en el diálogo. En este momento estaremos dando paso a cada uno de los presentes. Tendrán la oportunidad de hacer una pregunta, de exponer. Eso sí, hemos pedido que seamos lo más puntual posible para que aprovechemos el tiempo de este diálogo e igualmente todos los presentes tengan la oportunidad de dirigirse al equipo que nos acompaña en esta mañana. Así que, conjuntamente con el personal de comunicación de la Caja del Seguro Social, estaremos pasando con el micrófono. Entonces, sus preguntas, y queremos sí ser enfáticos en que seamos específicos en plantear preguntas en cuanto a necesidades, en cuanto a servicios, porque el objetivo de esto es que nuestras autoridades puedan responderle. Así que, daremos para que inicien las preguntas a nuestra mesa principal. Le vamos entonces a dar la oportunidad a la profesora Ariane Ureña, una distinguida dirigente de la tercera edad de la provincia de Veraguas. Buenos días, profesora, bienvenida. Adelante. Muy buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal público en general. Nosotros representamos a uno de los grupos más vulnerables que tiene el país, que son las personas de 60 y más que no tienen seguro, que no tienen ingresos, que son las personas más necesitadas de nuestra provincia, que son los grupos de los adultos mayores de la tercera edad. Mi pregunta es, hablamos de seguridad inclusiva. Cuando hablamos de inclusiva, es la tendencia a incrementar más personas, a brindarles una seguridad que lo merecemos todos. Pero tenemos aquí en Santiago la suficiente infraestructura, la red de servicios. Tenemos aquí en Santiago, la tendencia actual es la obesidad. ¿Cuántos endocrinos tenemos aquí en Santiago? ¿Cuántos pensamos nombrar? Ese breve, consiste y precisa. Gracias. Gracias a usted, profesora Ariane. Doctor Rubén Darío, para responder. Sí, mire, usted ha sido muy puntual. Bueno, nosotros en la provincia de Beraguas tenemos no solo en el tema de endocrinología, sino de otras especialidades, ausencia de algunos especialistas y quizás un mínimo en algunas otras. Nosotros estamos conscientes de esa situación y eso, evidentemente, hay que restablecerlo. ¿Y restablecerlo en función de qué? De una redistribución de personal que está muy concentrado, por ejemplo, en algunas áreas y la otra es en crear nuevos especialistas a futuro. Recuerde que cuando usted gana un derecho difícilmente usted lo suelta. Es decir, si alguien está trabajando en Panamá y ahora usted le dice tienes que ir al interior, esa persona evidentemente no lo va a hacer de una manera fácil ni va a ir muy contenta. Entonces, tenemos que crear esas expectativas. Pero más allá de eso, la respuesta que le voy a dar es la respuesta que dan los grandes países. El tema nuestro no está en la especialidad. El tema nuestro está en la generación de mayor fortalecimiento del médico general y el médico de familia. En establecer un apoyo importante a los temas de promoción y de prevención de enfermedades. La cantidad de diabéticos que hay en Panamá no es producto si hay o no una cosa. Es simplemente que el estilo del modelo de atención se centró más en la enfermedad que en la prevención. Y por eso los resultados. Para que eso se revierta, no se va a resolver nombrando más especialistas. En este caso, en endocrinología. Esos son para atender a los que están enfermos. Pero lo que yo quisiera es que ya no hubieran más diabéticos o que el número de diabéticos fuera menor. Esa es la idea. Entonces, eso se construye con fortalecer el primer nivel de atención enfermeras, médicos generales, médicos de familia y toda una red de atención. Eso va acompañado de políticas públicas con otros sectores que tienen que ver con qué. Con el tipo de alimentación, los mercados donde se venden productos chatarras, los comercios, los productos importados, enlatados. Es decir, que el resultado al final de la salud no depende nada más de si hay un endocrino o no. Es multifactorial. Es muy complejo y depende de políticas de Estado. Como han hecho en otros lugares. Entonces, la pregunta en respuesta concreta es que sí debemos nombrar en su momento especialistas en esta rama y en otras, pero entendiendo que esa no es la solución final. La solución final es cuando nosotros apuntemos a promocionar más estilos de vida saludables. Muchas gracias al doctor Rubén Darío López por la respuesta. Y es importante señalar que hace 20 años el número de asegurados cotizantes en Panamá eran de 685.316 trabajadores. Gracias a tu aporte solidario hemos crecido en estos 76 años para fortalecer la salud y brindar calidad de vida a cada panameño, a cada familia de esta gran nación. La Caja del Seguro Social de Panamá con un presupuesto de 4.6 billones de balboas tiene a tu servicio de la mano de más de 30 mil colaboradores, 16 hospitales a nivel nacional, 27 policlínicas, 16 unidades de atención primaria de salud, ULAPS, 19 centros de atención promocional y preventivos de salud, CAPS, 28 agencias administrativas y por supuesto seguimos creciendo. Continuamos entonces más preguntas para nuestros panelistas. Le damos la oportunidad acá al profesor Vicente Caballero, exalcalde, exlegislador del Distrito de Santiago y luego el señor Joaquín Rodríguez. Profesor Vicente, buenos días. Bueno, en primer lugar debemos felicitar al señor director por esta iniciativa de conversar. Eso me recuerda a mí la época de Torrijos y eso es precisamente lo que hace grande a los administradores o al acto se quede jefe del Seguro Social. Señor director, cuando hablamos de la salud inclusiva yo quiero referirme a la Constitución Nacional que señala obligaciones al Estado para con la salud del pueblo. ¿Cómo puede la Caja del Seguro Social con sus fondos cargar con esta corresponsabilidad y no sabemos hasta ahora si el Estado le ha hecho frente a esta obligación que tiene porque a mi juicio la Caja del Seguro Social que está constituida por nuestro fondo no puede cargar con cualquier cantidad de servicios. Quienes hablan además fue presidente de la primera asociación de jubilados de la provincia de Beragua. Me acompañaron en ese entonces el licenciado Amores Lalo Amores y el amigo Serviliano Vergara. Muchas gracias señor director. Gracias profesor Vicente Caballero. Vamos entonces el doctor Rubén Darío tiene la respuesta. Para contestar la licenciada Iris Andrade directora ejecutiva de prestaciones económicas. Buen día a todos. Muy interesante la pregunta. Creo que es una preocupación de la población entera con relación a hacerle frente financieramente. Actualmente la Caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud tienen un convenio de compensación de costos a través del cual el Estado paga a los no asegurados en las áreas en donde prestamos el servicio integrado. Adicional a esto la seguridad social y sobre todo el principio de la Caja de Seguro Social desde la década del 40 en que fue constituida está basada en la solidaridad y es el soporte que dan los activos a las personas no inactivas. Definitivamente que con la evolución demográfica la movilidad que se está dando se ha dado una disminución en cuanto a la cantidad de la generación de jóvenes y es por esto que debemos trabajar en las políticas del Estado más hacia fortalecer este sector porque definitivamente que la pirámide y la tendencia es a nivel mundial de que se va a dar este tipo de movilidad y nosotros debemos enfrentarlo pero en estos momentos la Caja de Seguro Social está en disponibilidad de cubrir las necesidades de la población que está actualmente pensionada y con relación a los aportes que dan los activos. Muchas gracias. Muchas gracias a la honorable señora Iris Andrades Directora Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja del Seguro Social por la respuesta. Continuamos con nuestras preguntas acá entre el público presente queremos destacar que este primer diálogo por la seguridad social inclusiva en Santiago de Braguas es transmitido a través de Ondas Centrales 970 AM y Facebook Live el Facebook de la Caja del Seguro Social. Damos la oportunidad entonces acá al profesor Abel Batista a quien le damos la bienvenida actualmente Secretario General de la Asociación de Educadores Veragüenses AEB. Buenos días profesor. Sí, buenos días señores de la mesa principal al periodista Víctor Eliseo gracias. Primero quiero iniciarle darle las gracias por esta iniciativa de que el director de la Caja de la Caja de la Caja Interinamente se enfrente por lo menos a un sector de la sociedad veragüense. Creo que es la primera vez que participamos en un evento y creo que hay que aprovechar el espacio la oportunidad pero que tampoco no caiga en saco roto porque hemos participado de muchos eventos y al final los resultados son peores de lo que se tenía en principio. Entonces nosotros como organización a EVE defenderá siempre la Caja de Seguro Social hasta con la vida hemos dicho próximamente pasado mañana tenemos nuestra asamblea general ordinaria donde también vamos a llevar el mensaje este de la Caja de Seguro Social señor director tenemos muchas preguntas y quisiera que en audio reposen su compromiso y como de manera interina y que le eleve al señor presidente de la república y al ministro de salud primero es ¿cuándo debemos esperar un hospital en la provincia de Iberago? ¿Hasta cuándo debemos esperar? Todas las provincias tienen un hospital de la Caja de Seguro Social inclusive distrito por decir uno Agua Dulce Veragua cero tenemos varias preguntas cuando aquí en Veragua se inició la nueva policlínica que está en el paso de la tabla se inició con una sala de parto muy bien posteriormente se eliminó y de allí no se ha vuelto no se ha iniciado más si la idea es mejorar tenemos que iniciar y tenemos con esto Veragua para hacer una tener una consulta en laboratorio examen de laboratorio tiene que un asegurado perder el día de trabajo tomar una etiqueta antes de las 6 de la mañana y después de las 9 de la mañana para una codificación ¿hasta cuándo con esto? en Panamá el complejo es en el día momentáneamente aquí en Veragua no es así quisiera que a partir del día lunes eso sea subsanado porque eso no hay nada que de manera burocrática si profesor vamos a ver si entonces le damos la oportunidad al doctor Rubén Darío que por preguntas pueda responder si todas las preguntas de un solo para ya no intervenir más lo otro es los medicamentos que hay que se ha escuchado la noticia pero no hemos escuchado de usted o no se ha dicho nada que fue lo que en realidad pasó a nivel nacional con la Caja de Seguridad Social y lo último que tenemos es el personal se tiene que mejorar la atención como educadores hemos escuchado muchas cosas en contra de la población esto señor director no es nada que compromete solo que compromete el futuro es que usted en esto para nosotros como educadores el día sábado decirle a todos los compañeros en el gimnasio la normal que hay un compromiso de la Caja de Seguridad Social que tiene que existir un hospital en la provincia de Veragua por la Caja de Seguridad Social porque tenemos una policlínica gracias señor director muchas gracias profesor Abel Batista secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses a EVE uno de los gremios de mayor membresía en la provincia el doctor Rubén Darío López entonces responde las preguntas evidentemente usted ha tocado todos los temas no llevamos toda la hora en la respuesta y todos son importantes en primer lugar reconocer que evidentemente hay una deuda de la seguridad social de la Caja de Seguridad Social con esta provincia en materia de infraestructura si existe nosotros no es que no tenemos hospital en esta provincia el hospital de Sonar a un distante del centro de la ciudad del centro de Veragua existe y brinda mucha atención a una población importante evidentemente los resultados de hoy es producto de una no adecuada planificación del estado ok pero recuerde que los recursos del estado de todo el estado en el cual está la Caja son finitos y las necesidades siempre van a ser superiores a esa a esa a los recursos que se tienen en este caso financiero yo sí creo que en Santiago de Veraguas hay que construir una instalación una infraestructura acorde a las necesidades yo no le puedo determinar aquí si sea un hospital o no yo lo que no creo es que sea necesario duplicar instalaciones y no aprovechar o potencializar lo que ya tenemos un ejemplo Chicho Fábrega es más grande que el hospital Chicho Fábrega número uno digámoslo así pero hay salas que no se han abierto eso es una manifestación evidente de que hay una deficiencia del recurso humano en cantidad entonces imaginemos que ahora nosotros hablamos otro hospital más es como poner la plata en un espacio en donde para llenarlo va a llevar un tiempo formar un médico de una alta especialidad demora 13, 14 años o sea nosotros no estamos hablando de una de una profesión cualquiera y no porque sea la más importante sino porque la responsabilidad que tiene un médico en sus manos es muy grande y el entrenamiento hasta que se le certifique la idoneidad para proveer ese servicio lleva muchos pasos hasta ponerlo como dice al servicio de la sociedad eso es por un lado entonces no negamos la necesidad de una infraestructura lo que pasa es que históricamente hemos hecho infraestructuras policlínicas que las personas sienten que no tienen la solución final sino que llegado el momento de ser atendido ahí a lo mejor tiene que pasar a otro nivel o ser trasladado a otro lugar ok ya en el mundo se habla de otro tipo de infraestructuras en donde en una misma instalación de salud sin necesariamente ser un hospital tiene instalado servicios con camas con salas y no es un hospital aquí en otra época en los centros de salud del interior habían centros de salud con camas y no eran hospitales y muchos de los ciudadanos de esta provincia y de otra se hospitalizaban un día dos días en una cama en el centro de salud no sé dónde y ahí el médico general lo atendía le restablecía su salud y volvía a su casa lo que usted está apuntando más allá de las cosas es que a la gente le molesta tener que ir de un lado a otro y no resolver el problema lo que a la gente le molesta es ir de un lado a otro y tener que meterse la mano en el bolsillo y gastar aparte de la cota que le paga el seguro es decir que la capacidad resolutiva de nuestras infraestructuras se quedaron en el tiempo y eso lo estamos revisando porque hay que cambiar inclusive los modelos de construcción los diseños de esta infraestructura yo quisiera que la doctora Valver en el tema de lo que dice el señor de atención del trato a las personas pudiera abordar esa interrogante para ver qué estamos haciendo nosotros aló muy buenos muy buenos días señora Abel en respuesta al trato del personal en la atención en el plan de acción de los 90 días del señor director general interino uno de los esfuerzos es enfocado a la entrada por el servicio de urgencia cuando un paciente llega al servicio de urgencia nosotros tenemos que ir al encuentro del paciente no esperar que el paciente llegue a la ventanilla de registro y estadística de salud en una forma desesperada porque el que va a un servicio enfermo quiere una atención y empiezan las preguntas que son normas de cada institución entonces tenemos al personal de atención al asegurado donde se han reforzado en las instalaciones donde hay mayor presión en este momento en el área metropolitana y posteriormente se va a hacer para el área del interior ejemplo policlínica Horacio Díaz Gómez que tiene una presión de alta demanda de pacientes y es por eso que ustedes a veces ven que el trato no es el más adecuado porque tenemos que ir al encuentro del paciente que llega por otro lado nosotros estamos reforzando todo lo que son ventanillas en cuanto a tratos de administrativos como personal de salud y es por esto que el día 22 del mes vamos a tener una reunión en Panamá con todos los encargados del área que tengan que ver con trato directo con las personas para que sea en una forma mucho más afectiva y que encuentren esa palabra que se llama empatía ponerse en el lugar de la persona que va a buscar el trato hacia una instalación de salud en la misma forma en la parte de prestaciones económicas estamos dando mucha capacitación a las personas que están en la agencia en lo que es la atención para todo lo que tiene que ver con el tema económico y yo les dejo un pensamiento de Cantinflas que dice la primera obligación de todo ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás muchas gracias muchas gracias a la honorable señora Celibet Valverde directora ejecutiva nacional de servicios asegurado de la caja del seguro social por su respuesta antes de continuar con el periodo de preguntas el doctor José Javier Villarreal tenía también un comentario en este diálogo queremos destacar que el diálogo está siendo transmitido a través de ondas centrales 970 AM y por supuesto los oyentes que a esta hora sintonizan este evento podrán hacer preguntas telefónicamente marcando al teléfono 998 4428 doctor Villarreal gracias buenos días para hacerme eco de unas inquietudes ya que diariamente nos escriben en nuestros whatsapp usuarios nuestros tenemos el día a día con nuestros pacientes que acuden a la hospital Chichofabra y le quiero transmitir al doctor gobernador López a la mesa principal esta inquietud de que a pesar de que existe un convenio a los pacientes asegurados se les sigue cobrando en el hospital de Chichofabra y queremos realmente que esa se respete ese convenio que existe y que realmente los asegurados tengan ese beneficio sin tener que pagar algo adicional gracias doctor José Javier Villarreal coordinador institucional de la caja del seguro social proseguimos con las preguntas le corresponde ahora la oportunidad al señor Joaquín Rodríguez corredor de seguro de aquí de la provincia de Braguas adelante muchas gracias doctor Rubén Darío López y comitiva primero que nada quiero agradecerles quiero dejar sentado que aquí a nivel local creo que fue el departamento de relaciones públicas se tomó mucho interés en invitar a las personas en el caso me llamaron como cuatro veces yo lo felicito porque para venir a esto hay que tener mucho valor a enfrentarse a las críticas y si hay problemas lo segundo es que aquí hay personas que son muy representativas aquí hay personas que son por ejemplo comunicadores sociales conductores de programas en las emisoras como el señor Víctor como el señor Galo como el profesor Vicente como el amigo Isaac Rodríguez ellos representan en gran medida la opinión del público ellos pueden dar muchos aportes también hay personas que representan a organizaciones como por ejemplo el señor Alberto González todo el tiempo ha estado peleando luchando con diferentes situaciones de los jubilados así es que creo que es una oportunidad que ustedes no deben desaprovechar como hay tantas personas representativas mi participación la sugerencia yo se la dejé por escrito para no tomar mucho tiempo entonces como soy corredor de seguros siempre que puedo le digo a la gente ustedes no han pensado qué pasaría si por ejemplo la caja del seguro social cierra o quiebra de mi cartera el porcentaje de personas que tienen pólizas de hospitalización privadas no es ni el 5% porque sale costosísimo o sea está fuera de la posibilidad de muchas personas adquirir un seguro privado qué pasaría si la caja desaparece entonces creo que estos diálogos son buenos porque nos van a permitir que tanto ustedes como autoridades y nosotros como asegurados hagamos un buen uso de los recursos yo me quedaba extrañado cuando me enseñaban de la cantidad de medicina que no se retiraba de las citas que se perdían del mal uso que se hacía verdad entonces la pregunta concreta es doctor usted sabe que acá en Panamá cuando viene un nuevo jefe viene con otro estilo no se desarrollan políticas institucionales sino personales yo lo felicito porque yo creo que por aquí es que va el rumbo y creo que la gente aquí está agradecida porque hace rato que están pidiendo peleando y nadie les ponía cuidado primera pregunta cómo van a hacer ustedes para tratar de lograr que la nueva dirección general del seguro social no sabemos a quién irán a nombrar le ponga cuidado a estas cosas le dé seguimiento a estas cosas porque si no sería como un esfuerzo perdido alguien dijo por allí creo que el amigo de los educadores que representa más de 3.000 educadores de AVE que ha ido a muchos diálogos y reuniones y no hay nada concreto primera pregunta esa y segundo si ustedes tienen en mente proponer que esta metodología o que esta práctica ya se establezca como de tipo permanente porque ahora creo que fue que se les ocurrió a ustedes pero yo digo que ya permanentemente eso se establezca así es gracias señor Joaquín agradecimos por las dos preguntas permítame doctor López porque tenemos una pregunta en la línea telefónica en el estudio central de la radio emisora rondas centrales al oyente que está en sintonía de este primer diálogo buenos días y adelante con su pregunta por favor la pregunta director encargado ¿qué es esta gestión que está haciendo para regalos elevadores de la policlínica Horacio de la Gómez y en segundo lugar ¿qué se hace también para eliminar las burocracias que existen en el seguro social para la adquisición de medicamentos? Pásenos las preguntas como no muchas gracias al oyente y por supuesto los oyentes que desean hacer preguntas lo pueden hacer a través de la línea telefónica 9984428 ya que este primer diálogo de la seguridad social inclusiva se transmite a través de ondas centrales 970 AM doctor Rubén Darío López para las dos preguntas del señor Joaquín Rodríguez y por supuesto la del oyente fundamentalmente evidentemente usted como que vio mi presentación que viene al final porque coincide en muchas cosas con lo que pensamos nosotros esta institución que no es mía ni suya sino de muchos asegurados que son los dueños de ella quienes en un momento la administramos estamos obligados a reposicionar esta institución en la sociedad porque usted lo acaba de decir que sería un país sin instituciones como esta entonces cuando estamos aquí es porque estamos preocupados porque todos los que me acompañan aquí en esta mesa somos institucionales yo tengo 30 aquí hay personas de 34 años de servicio a la institución de 30 años de 20 y pico de años y ahí abajo los otros también tienen muchos años al servicio de la institución por la importancia porque nos interesa es que no traímos este diálogo por traerlo yo no sé qué pase mañana pero lo que yo sí sé es que yo voy a cumplir con la misión que a mí se me ha encomendado por un tiempo transitorio de tantos días y bueno el que venga como dice cada maestro con su librito pero lo que yo no podría hacer es dejar de establecer algunas líneas de trabajo que para mí son fundamentales y construir con lo que tienen pasión con lo que tienen deseo de reposicionar es de institución y quién mejor que sus trabajadores no existe ningún otro porque el trabajador conoce el día a día como dice de cómo se hacen las cosas y el gran problema que ha tenido la institución lo voy a decir es que es una institución que dejó de gestionar gestionar de administrar los valores fundamentales de la seguridad social y se dedicó a otros oficios a otros oficios y si yo tuviera que recomendarle al próximo director que viene a la Caja de Seguro Social lo primero que debe dejar de hacer es nombrar gente él él ya no tiene idea del tiempo que un director general pierde recibiendo un sinnúmero de solicitudes de empleo dejando de hacer a mi juicio las cosas fundamentales que es reuniones con la sociedad reuniones con los trabajadores con los sindicatos con los empresarios para tomar decisiones en conjunto y la junta directiva no tienen idea del tiempo que se absorbe a un director en estar firmando firmando y firmando documentos yo le recomendaría al próximo director general que se desprenda de esas cosas triviales de la vida y que se lo delegue a quien tiene que por mandato de la institución nombrar y destituir que la directora ejecutiva de recursos humanos si nosotros solo lográramos eso despolitizaríamos nuestra institución y estaríamos dando un paso singular en función de los asegurados y aseguradas de este país hay que tener mucha humildad y mucho valor para decir estas cosas pero en 30 años de los cuales 20 me he dedicado a administrar debo reconocer que nuestra institución no ha modificado modelos tradicionales de otrora época y tiene que actualizarse porque ya no son 500 mil asegurados en total son 3.1 millón de personas a las que nosotros le demos una atención así que por ahí un poco la cosa para responder el tema de los generadores la ingeniera Elisa Viedra que pueda responder por favor buenos días en relación a los ascensores hay un acto público convocado para el suministro e instalación de dos elevadores tipo tracción por 150 mil dólares en algunas ocasiones el acto público quedó desierto por esa razón todavía no contamos con el contrato pero está en proceso independientemente a nivel local están haciendo trámites para las reparaciones de uno de los ascensores esperamos que eso concluya y que se pueda tener funcionando mientras sale el acto público y tengamos el contrato y se han entregado los dos nuevos ascensores Gracias Elsie para responder a esa misma pregunta la licenciada Migdalia Mendoza Sí primero que todo buenos días y gracias por estar aquí con respecto a los elevadores fuimos ayer a la policlínica una policlínica que tiene una demanda digo grande porque yo llegué al mediodía y todavía había cantidad de gente pasamos al área de mantenimiento una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue los elevadores aquí está la licenciada Cano que es la administradora de la policlínica y que está la ingeniera que ha hecho un gran esfuerzo por ver cómo estos dos elevadores los ponemos a funcionar pasaron días noches viendo los repuestos engrasando pero pareciera ser que el elevador se bloqueó y ellas están haciendo todas las diligencias con la empresa que nos cobra aproximadamente unos 5 mil dólares por desbloquear los elevadores para ponerlos a funcionar y dar tiempo a que salgan las licitaciones para los dos nuevos elevadores así que no sé si la ingeniera quiera aclarar algo adicional a lo que he dicho pero están haciendo un gran esfuerzo para ponerlos a funcionar mientras salen los nuevos elevadores bueno gracias acá a los miembros de la mesa principal a la ingeniera Elsie Isabel igualmente a la honorable señora Migdalia Mendoza tenemos acá entonces la intervención buenos días Julieta Fernández fue de mantenimiento desde el 14 de noviembre del año pasado así que desde que llegué bueno lo principal fueron los elevadores porque siempre hemos tratado de brindar el servicio adecuadamente si esperamos tanto tiempo también para habilitarlo ahora debemos esperar un poquitito más para que ya quede definitivamente más seguro ya toda la parte mecánica ha sido resuelta como dijo la licenciada estamos viendo el tema ya de eléctrico para programarlo se necesita no cualquier técnico sino la misma Schindler porque son códigos de seguridad que ellos mismos se reservan el derecho de autor así que por eso nos hemos atrasado en ese sentido pero ya por lo menos podemos resolver ese tema hasta que lleguen los nuevos que si es cierto se ha quedado desierto tres veces pero yo siento que ya la ley 22 nos dice que si a la tercera se queda no hay proponentes yo creo que podemos hacer una compra directa para para tramitar eso lo más pronto posible o sea la ley nos permite ¿no? si tenemos tres desiertos así que ya esperemos que por lo menos este año ya tengamos los nuevos y que sean de tracción y no hidráulicos gracias como no gracias proseguimos entonces con la pregunta vamos a reiterar por supuesto el hecho de aprovechar este diálogo y le pedimos para ello a todos los presentes ser precisos puntuales en cuanto a la pregunta que ustedes quieren plantearle a nuestra mesa principal a todo el equipo de la caja del seguro social que nos acompaña en esta mañana y así aprovecharemos por supuesto el tiempo y le daremos oportunidad a más presentes que quieren participar le brindamos la oportunidad al profesor Víctor Jordán Anria del Frente Anticorrupción de Braguas si gracias bueno primero agradecerle a la comitiva el director creo que es la primera vez que se enfrenta al pueblo de Braguas en este tipo de diálogo ojalá que esto sea como una norma y no como un show o espectáculo sino que realmente sea un deber de la dirección y de los directores y de la coordinación y de todas las instituciones de enfrentarse a la comunidad para rendirle cuentas y para decir las cosas como se están haciendo miren antes de hacerle la pregunta yo quiero hacer señalar en el marco de que estamos preguntando en el año 2005 Veragua tenía 223.337 habitantes habían asegurado activos 39.431 pensionados habían 7.444 y beneficiario 87.502 en el 2013 nuestra población pasó a 242.000 los asegurados pasaron a 79.000 es decir duplicaron los pensionados pasaron a 15.000 o sea se duplicó beneficiario pasamos a 122.000 esto es algo vertiginoso esto no permite a nosotros pedirle a ustedes si ustedes han evaluado en la actualidad estamos hablando del 2013 estamos en el 2017 si ustedes han evaluado los servicios de salud que ofrece la caja a sus asegurados pensionados pensionados y beneficiario y si lo tienen que por favor nos lo hagan llegar la otra pregunta es ¿por qué no se ha creado en todas estas administraciones una unidad o una o la oportunidad de que los ciudadanos o los asegurados tengan un espacio de participación de opinión de recomendaciones de sugerencias a los servicios que da la caja de seguro social si ahí existen dentro de la ley y dentro de los convenios internacionales el concepto y la obligación de que todo asegurado tiene derecho a saber sobre los servicios de salud que tiene a su disposición la tercera pregunta sería ¿por qué el ejecutivo y el legislativo sin hablar de nombres intervienen o tienen injerencia en la administración de la caja de seguro social siendo una unidad autónoma o casi autónoma y por último ¿por qué se están privatizando o llamando tercerizando los servicios que tienen algunos servicios que existen en la caja de seguro social le menciono solamente uno la sala de hemodiálisis y el y el la empresa que administra el sistema de seguridad tanto la que está en la poliglínica Horacio Díaz Gómez como la que está en el hospital Chicho Fábrega allá el servicio de aseo y el servicio de seguridad está en mano de una empresa privada y es más estamos acorralados cercados y militarizados por un sistema de seguridad que está por encima de los servicios de salud y lo cual es una violación a los derechos de la salud de la población gracias profesor Víctor Jordán el doctor Rubén Darío López para responder las preguntas sí el licenciado Rafael Candenero va a responder una parte de su pregunta licenciado sí muy buenos días a todos me gustaría comenzar por el aspecto de la participación ciudadana recordemos que la junta directiva establece los órganos superiores del gobierno de la caja de seguro social estableciendo como primer órgano del gobierno a la junta directiva y segundo a la administración o sea la dirección general en cuanto a la junta directiva la junta directiva está conformada precisamente por eso por la participación ciudadana es un ente donde se compone de los empresarios de los obreros de los asegurados y pensionados de los personales y técnicos de la salud del gobierno es decir en una medida todos estamos representados en esa junta directiva aunado a ello tenemos como la ley 38 que establece los recursos que en un momento dado pueden promover ante la caja de seguro social ya sea reconsideración o apelación para efectos de que se les satisfaga las peticiones que ellos tengan a ver bien hacer ya sea de prestaciones económicas pensiones riesgos profesionales subsidios de maternidad o cualquier otro tipo de prestación que ellos estén solicitando también existe la ley de transparencia la ley del 6 del 2000 establece también la posibilidad de que cualquier persona que esté interesada pueda acceder a la institución a solicitar información que no tenga carácter confidencial es decir si existe mecanismo para que el ciudadano pueda acceder a la institución gracias gracias al licenciado Rafael yo estoy haciendo porque yo creo que es una obligación nuestra rendir cuentas primero realizar estos actos transparentes sin que medie nada aquí en el medio un diálogo como el que hemos querido hacer porque consideramos porque consideramos que nuestra institución tiene que volver a ubicarse en el espacio social que ya se merece eso es importante porque reconocemos con humildad que nosotros no lo podemos saber todo pero la sociedad en su conjunto es sabia y por lo menos nosotros estamos obligados a escuchar no a oír que es otra cosa a escuchar ponernos nuestros sentidos atentos a lo que ustedes dicen y dentro de lo que es posible bueno en una planificación conjunta ir estableciendo hitos metas a futuro pero lo que no puede ser es que eso que ustedes dicen de solicitar solicitar años tras años llevo dos décadas en la administración y hace una década yo visité todas las provincias y lo que ustedes están pidiendo hoy es lo que pedían hace diez años atrás la misma cosa o sea como que que las necesidades no han cambiado existen están ahí están latentes lo que nosotros no podemos generar es una explosión social nosotros somos una institución para atemperar desigualdades para mitigar conflictos para reducir tensiones para generar ahorro interno en el país ese es el llamado de la gran seguridad social por eso estamos aquí entonces yo rindo cuenta de lo que estoy haciendo y después que me vaya bueno otro tendrá que rendir cuenta por lo que haga de ahí en adelante pero yo tengo que estar claro que mi equipo habremos cumplido con la misión que se nos encomendó y salir satisfechos por lo menos de haber tenido este diálogo con una sociedad que reclama mejores servicios y que no los negamos a lo mejor no todo es bueno tienen razón pero que podemos mejorar y como mejorarlo eso va a depender de todos nosotros porque igual que nosotros podemos tener debilidades ustedes tienen que ayudarnos como decía el señor que lo antecedió a usted de el abuso entre comillas que hacen mucho de los usuarios del sistema que se exceden ¿me entienden? en servicios y que después de ir a solicitarlo ni siquiera regresan a buscar un resultado o dejan medicamentos por ahí tirados o lo más grave que frente a la necesidad social y los elevados costos de un medicamento utilicemos nuestros derechos como asegurados para sacar medicamentos y darlos a otros porque eso también sucede entonces es una corresponsabilidad que tenemos todos ustedes como ciudadanos como sociedad y nosotros como administradores de la institución más grande del Estado panameño no hay ninguna otra como esta entonces su pregunta válida sus inquietudes respetuosas y para nosotros evidentemente preocupación porque sabemos que tenemos una deuda social enorme con la sociedad nos quedamos anclados en el pasado seguimos administrando esta institución como en el pasado a pesar de que el mundo cambió de que las enfermedades cambiaron que las necesidades cambiaron y que los costos de la atención en salud wow son incrementales en el tiempo pagamos el señor decía que lejas creo que trabajan en cosas de seguro de seguros bueno en Panamá para que ustedes sepan hay ciudadanos que pagan cuatro veces por la salud cuatro veces primero cuando pagan un impuesto están aportando para que el Estado les cubra la salud dentro de las instalaciones en el Estado la segunda usted pasa a trabajar automáticamente hay un descuento usted paga por el seguro la tercera no estoy conforme ni con una ni con otra compro un seguro privado y cuando va al hospital privado alguien le sale y dice oiga no, no, no usted tiene que pagar un copago o la madre cubrimos hasta aquí o el médico le prescribe una medicina que no está ni en el seguro ni en el ministerio la tiene que comprar o le mandan un estudio carísimo que no se lo puede hacer porque la lista de espera es a meses y usted queda pagándola de su bolsillo ¿sí? eso al final la cuarta vez es cuando usted se mete la mano al bolsillo y ni el ministerio ni la caja ni los privados se lo resolvieron se lo resolvió usted sacrificando un montón de cosas entonces el tema de seguridad social es complicado es muy complicado y demanda de mucha voluntad pero yo sí les quiero decir a usted que para administrar esta institución de lo que sí se requiere es tener el concepto claro de qué es la seguridad social muchas gracias al doctor Rubén Darío López por la respuesta le concedemos la oportunidad para la pregunta haciendo la salvedad de ser preciso y conciso al amigo Alberto González de la asociación de jubilados y pensionados de la provincia de Veraguas muy buenos días a todos y a todas el que más consulta menos se equivoca Omar en primera instancia quiero agradecerle al doctor Rubén Darío López y a su equipo de trabajo por esta memorable este memorable encuentro que yo creo que nunca se había dado en toda la república ni en la provincia de Veraguas el 9 de febrero se reunió aquí la junta directiva de la caja del seguro social y nosotros le hicimos llegar algunas necesidades de los jubilados y pensionados y también de aquellos que no son jubilados y pensionados son de la tercera edad entre las cosas que le hicimos llegar a la junta directiva y con copia al director fue una nueva y moderna policlínica hospital yo creo que el doctor habló ahí algo sobre que las policlínicas deberían tener atención médica bueno eso nosotros pusimos hospital porque no teníamos la palabra adecuada para escribirlo esta policlínica puede construirse en la barriada La Luz puesto que allí el seguro social tiene 9 hectáreas y ayudaría a atender toda la población de la parte norte del distrito de Santiago y por qué no también de la provincia de Veraguas aumento de los médicos especialistas en la policlínica doctor artículo 51 le permite al director contratar por un periodo de un año a médicos especialistas de afuera para suplir las necesidades del interior de la república los insumos y medicamentos sean de calidad y que no falten legalización bueno ya eso se hizo el acondicionamiento de la casa del adulto mayor eso también yo creo que está en tapete más estacionamiento para la policlínica Horacio Díaz Gómez dotación de ambulancia para todas las instalaciones de la caja del seguro social y quiero decirle que esto adolecemos y en sonar a mí me tocó ver que las ambulancias de sonar es una ambulancia que diríamos que la trajo Cristóbal Colón a América y que esto ahí los médicos cuando viene un paciente para acá no quieren montarse en esa ambulancia porque pueden tener el problema y el peligro de perder la vida construcción y equipamiento de un moderno hospital doctor un moderno hospital materno infantil en Veraguas que no tenemos ni clínica siquiera y cuando esto yo le digo moderno hospital es para que esté acondicionado para todas las cosas fíjense que esto ni siquiera yo hice un llamado para las mujeres que son las que paren nosotros no pero nosotros las acompañaríamos en cuanto a esta necesidad pero yo tengo yo tengo hijas y tengo nietas que en un momento necesitarían esta necesitarían esta este hospital ese hospital lo estamos solicitando que se construya donde estaba el hospital viejo San Juan de Dios aquí frente a la ANSEC ahí hay suficiente terreno para construirlo ampliación del hospital Ezequiel la varía más médicos en sonar y una sala de cuidado intensivo les dije que cuando venía una ambulancia con un paciente hacia acá esta ambulancia puede quedar el paciente en el camino o puede quedar todos en el camino así que si se tiene ese hospital yo creo que sería bueno que se le ampliara se le metiera más camas más médicos especialistas y una sala de cuidado intensivo y algo que es muy sentido aquí que ya lo han mencionado que el hospital doctor Luis Chicho Fábrega no se cobre a los asegurados están cobrando a todos los asegurados la hospitalización la atención médica los medicamentos los insumes Don Alberto gracias entonces por las preguntas para responder acá y agradecido a Alberto González de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Veraguas para responder entonces nuestra mesa principal estamos en principio reiterando que lo que usted plantea son necesidades reales y he señalado que el tema de la planificación es muy importante pero tiene que pasar por el reconocimiento de que eso es una realidad si nosotros no lo reconocemos es como si no existiera entonces para nosotros lo pasamos por alto aceptamos que hay una deuda y dije hace un rato una deuda social de la seguridad social con la población veragüense entonces eso evidentemente se revisa y se plantea yo si creo que aquí nada más hay tres instalaciones de salud y una agencia y la población como señalaba el señor anteriormente él mencionó cifras y es claro que hay un incremento importante de la población asegurada no solo de la población total sino de la población asegurada en este momento yo creo que hay un concepto que a mí me gustaría traer miren siempre hablamos de los asegurados y los no asegurados al final todos somos pana panameños y panameñas los países del primer mundo a lo cual nosotros hablamos con mucha ligereza somos un país del primer mundo bueno hay que mirar indicadores para decir si uno es del primer mundo o no es primer mundo lo que si somos lo que si somos es un país muy rico con mucha abundancia de dinero pero mire don Alberto la línea entre el que trabaja hoy y el que no trabaja es muy invisible es muy frágil hoy usted puede tener trabajo y mañana no tenerlo hoy usted puede tener una familia en la que usted cotiza y tiene 10 hijos 10 beneficiarios por poner un ejemplo pero todos se atienden en el mismo lugar todos reciben el mismo beneficio todos reciben la misma atención ¿verdad? si nosotros sostenemos esa lucha de unos y otros cuando pasamos a la línea del no trabajo que es muy frágil ¿dónde nos atendemos? ¿qué recibimos? y pareciera que hubiera dos Panamá eso desde mi punto de vista como ciudadano no es justo para un país de 4 millones con un montón de plata como vamos a verlo ahora así es gracias al doctor Rubén Darío López tenemos una pregunta a través de llamada telefónica a Ondas Centrales al oyente buenos días y adelante con su pregunta por favor muy buenos días le habla el señor Alberto Navarro saludo a todos los que están allí y gracias por habernos dado esa sala de información mire la pregunta a mí es la siguiente el Chicho Favre de nuevo es público o es privado porque si es público entonces no está bien que cobren pero si es privado está bien el cobro esa es mi pregunta bueno gracias al señor Navarro que a través de la línea telefónica nos hizo la pregunta responde entonces acá el doctor Rubén Darío López concreta ese es un hospital público público es del estado construido con recursos de de los ciudadanos de los impuestos que pagan los ciudadanos en el público así es muchas gracias y quiero destacar que en Panamá somos más 4.5 millones de habitantes y nos enorgullece decir que un importante porcentaje de la población es asegurada estamos a tu servicio porque la caja eres tú y seguiremos creciendo para ti servicio ofreciéndote servicios de salud como atención médica general y especializada con equipos de última tecnología enfermería rayos X laboratorio odontología cirugía hospitalización entre otros también servicios de prestaciones económicas a través de los programas a largo plazo como el de invalidez vejez y muerte o con programas a corto plazo como el programa de enfermedad común o el de maternidad recuerda que la caja del seguro social también te brinda otros servicios como préstamos hipotecarios y préstamos y pensionados para fortalecer las reservas del programa de invalidez vejez y muerte la caja del seguro social crece contigo gracias por tu aporte tenemos una llamada en la línea telefónica en este diálogo seguridad social al oyente le decimos buenos días y adelante y muy buenos días habla una moradora de la portilla de mixta casa y por qué se han traído la ambulancia de ahí de mixta casa para acá para Santiago que han dejado en la ambulancia bueno gracias tratamos de comprender un poco la pregunta pero está un tanto saturado el volumen de la pregunta y le pedimos a los oyentes también que cuando hacen las llamadas a la emisora al 998 44 28 igualmente traten de bajar el volumen de su receptor de radio en casa o oficina donde estén para tratar entonces de que se comprenda mejor el audio acá en el salón seguimos con preguntas entre los presentes la señora Omaira Santos buenos días si muy buenos días mi nombre es Omaira Santos soy diabética juvenil miembro de APADI quisiera preguntarle algo muy importante a ustedes que son autoridades doctor una diabética de 25 años no puede estar utilizando cada 5 años insulina de una marca porque cambia de gobierno aquí se tiene que respetar la salud del diabético del paciente crónico porque hay dos cosas muy importantes no es solo el ser diabético y cambiar la marca aquí sencillamente juegan con la vida del diabético porque sencillamente en la anterior administración había una marca que no voy a mencionar actualmente existen las dos y usted tiene que saber de cuáles estoy mencionando pero hay una gran diferencia doctor aquí hay una insulina lenta de una marca y rápida de otra respetemos la vida del diabético porque estamos a punto de quedar con una población ciega porque yo estudié mi enfermedad y por eso vivo tengo 35 años de tenerla y no tengo ningún tipo de problema renal pero el diabético que más sabe es el que más vive pero para eso se necesita el apoyo de las autoridades y otra pregunta muy importante que le quiero hacer por qué los precios han variado tantos quién está al lado de ustedes que les pueda apoyar una ampolla de insulina antes valía 10, 15 dólares hoy día están a 30 y si le hablamos de la fenobarbital para pacientes epilécticos o la carbapaceína sencillamente están a 67 80 centavos quién nos ayuda a administrar esos precios en el mercado si ustedes como autoridades no presentan ante la asamblea una ley que regule a las farmacias privadas que sencillamente no pueden violar la salud y ese eslogan es salud igual para todos gracias 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 señor Mayra porque tenemos una llamada en la línea el diabético tiene que tener prioridad en ustedes porque la población de cada 100 hay 10 así es muchas gracias señor Mayra vamos a tener la llamada en la línea telefónica para posteriormente nuestra mesa principal responda a ambas preguntas al oyente que tenemos en la línea telefónica buenos días y adelante buenos días hablo del señor José González de aquí de la mesa de Veragua el doctor recuerdo que una vez en la radio el doctor Castañera me parece si es el apellido correcto dijo que ellos pensaban hacer un lapse en San Francisco en la mesa en Mariato que opinión tiene respecto a eso y segundo el doctor López no contestó la pregunta del señor Jordán que ha pensado la caja del seguro social de hacer un hospital propio en Veragua por favor no me vengan con el cuento de que el Chicho Fábrica el Chicho Fábrica los veragüenses muchos no queremos el Chicho Fábrica por la actuación de los médicos y enfermeras por favor le agradezco si la junta directiva o él va a proponer un hospital que tanto no merecemos gracias bueno gracias al oyente damos la oportunidad entonces a nuestra mesa principal a responder primero la pregunta de la señora Mayra Santos en cuanto a los medicamentos para los enfermos diabéticos adelante doctor Rubén Darío bueno la verdad que yo he aceptado que aquí hay necesidades que son reales la población está solicitando hospital policlínica o sea mejorar las condiciones de donde se ofrecen los servicios no hemos evadido la respuesta simplemente he dicho que es un tema de planificación es un tema de estimar y ponernos de acuerdo todos porque aquí aunque no lo queramos ver está uno de los mejores hospitales no solo en lo público sino en lo privado en la provincia de Belagua una inversión enorme yo no desconocer eso es una sería mentira a la población y he dicho que si ese hospital ya está aquí y tiene salas que no están siendo utilizadas ahora y vamos a construir otro hospital y que demora mucho en formar médicos lo que estaríamos construyendo son infraestructuras que van a estar ahí pero cuando se llenan o sea no hemos negado que hay una realidad en ustedes pero que eso tiene que pasar por una mesa de trabajo muy puntual para tomar las mejores decisiones como país para no despilfargar o sea para no botar los recursos en materia en este caso de salud pero reconocemos que es una necesidad que ustedes solicitan no nos oponemos a que eso se pueda dar pero sí creo que hay que revisarlo desde el punto de vista de la planificación conjunta ministerio caja de salud social de manera que ustedes si sientan una diferencia miren yo he aprendido en el tiempo que no son las infraestructuras las que cambian la salud de la gente yo puedo yo puedo tener ahí está el hospital yo puedo tener 10 hospitales como eso y eso no es lo que cambia la salud de la gente Renan Esquivel decía que la salud se gana y se pierde en la comunidad en los estilos de vida en la promoción en lo que comemos en lo que hacemos o sea es un trabajo conjunto en lo que yo sí reconozco que nuestras instalaciones se fueron de esos temas nos alejamos mucho de las comunidades y hoy tenemos resultados y por eso la gente clama hospitales miren nadie clamaría hospitales si se sintiera sana la gente dice hospitales hospital porque estamos en una población enferma a nivel del país entonces cuando usted está enfermo y tiene complicaciones ¿qué usted quiere? bueno lo que entre comillas usted considera que es la cura es el hospital entonces son temas importantes que no evadimos y tener que pasar por una planificación conjunta yo quisiera el tema de la insulina es un tema que evidentemente lo que plantea la señora pasa por un tema de políticas públicas hay una ley de medicamentos es reconocido ya por todos que en este momento estamos estableciendo mecanismos de trabajo conjunto ministerio caja de seguro social asamblea para efectos de establecer una nueva ley que promueva compras conjuntas una nueva ley de medicamentos porque recuerde señora que esta ley de medicamentos es de 2001 ya data de casi 15 años y los medicamentos a los que hace usted alusión en el tiempo han ido variando la tecnología y el tipo de medicamentos ahora utilizamos medicamentos biomoleculares o sea hay otra tecnología de producción que antes no existía y que la ley uno no contemplaba por eso a veces tenemos problemas uno dos que los precios son costos son altísimos porque es un tema de panamá de libre mercado regula el estado regula el estado regula el estado la caja de seguro social no regula precios nosotros promovemos las licitaciones para que ellos vengan yo no voy a hacer una discusión con usted en el tema yo estoy aceptando que hay un problema en el tiempo hay que mejorarlo el estado y nosotros estamos buscando puentes para solucionar esto pero todo el mundo hasta yo y todo el mundo dice los medicamentos en panamá son muy caros hay algo hay que hacer claro que sí hay que hacerlo pero hay que hacerlo en conjunto asambleas instituciones del estado o sea los actores sociales la sociedad civil las asociaciones de pacientes todos ubicados para lograr ese éxito así es muchas gracias doctor Rubén Darío yo quisiera que la doctora Valverde hablara de dos temas importantes que se han celebrado en el día de hoy en esta provincia aparte del diálogo que estamos llevando con ustedes doctora Valverde si primero que nada señora Mayra quiero saludarla y de verdad felicitarla porque son 35 años con una enfermedad crónica no transmisible la cual a usted ha podido convivir con ella y reconocer primero que uno es un paciente eso entra en un periodo de duelo después como usted eran desde niña que tenía eso que sus papás y en su familia pudieran llevar adelante todo ese bregar que no es fácil es de felicitar y de admirar ahora el estado como dice el doctor son las instituciones que están hoy con la asamblea para mejorar lo que es la ley y todo lo que es los precios de los medicamentos y bueno incitamos a toda la población a que tenga estilos de vida saludable para evitar tener enfermedades crónicas no transmisibles que con el futuro van a ser muy costosos para todos los impuestos que pagamos cada uno de nosotros y tenemos hoy aquí en Veraguas este diálogo pero en la mañana hicimos la apertura la inauguración de la unidad de enlace que está en la casa del adulto mayor es la unidad de enlace para los pacientes del dietilénglico y también el dispensario para el adulto mayor para el jubilado y pensionado con el objetivo de que no se tengan que desplazar de ahí a la policlínica y minimizarle ese trabajo que ellos tienen de estar en un área y ponerle un médico y un personal de enfermería para que le den su atención oportuna y con mucha calidad y con ese trato que se merece cada asegurado cada paciente de la provincia de Beragua muchas gracias gracias a la honorable señora Celibet Valverde directora ejecutiva nacional de servicios al asegurado de la caja del seguro social seguimos entonces con el periodo de preguntas licenciado Isaac Rodríguez gerente de la empresa solos ambientales comunitarios gracias buenos días señor director general buenos días a los demás directores yo quiero felicitarlos enormemente por esta verdadera actuación de lo que deben ser los funcionarios públicos servir es el acto de todo funcionario público ahora bien soy un empresario en estos instantes que tengo 40 años de estar cotizando y la empresa que dirijo está al día en el pago con ustedes porque yo creo en la caja de seguro social yo quería formularle una consulta señor director que nos contesten cuál es la realidad económica financiera de la caja de seguro social y cuál es el plan que tienen ustedes en este instante para mitigar el problema que tenemos de desabastecimiento de medicamentos y el para cubrir las necesidades sobre la atención de médicos especialistas en esta área que se convierte en algo crónico y finalmente pedirle que contesten por favor la consulta que formuló Alberto González sobre el estado de la ambulancia aquí que se constituye un riesgo porque no hay cómo trasladar a los pacientes correctamente solamente eso y desea el éxito gracias sí gracias por las preguntas licenciado Rodríguez mire financiamiento preocupación de país ¿verdad? porque es la institución que cubre las contingencias no solo en salud sino también a futuro los riesgos en salud yo debo decirle muy puntualmente que no nos acompaña en este momento el subdirector general el ingeniero Sergio Alemán quien lo invité a que me acompañara en esta transición de los 90 días por lo compleja de la institución y yo creo que que ninguna persona se puede creer que puede manejar las cosas sola por eso convidé a un equipo y lo llamé a él para que avanzáramos en algunos temas él maneja el tema perfectamente de la finanza no obstante no estamos alejados de algunas cifras que creo que podrían de alguna manera poner sobre el tapete alguna situación muy puntual para el año 2016 la caja de seguro social recaudó tuvo un superávit de 773 millones de valor ¿ok? en los cuatro riesgos hablo de riesgo de invalidez de vejez y muerte enfermedad y maternidad de riesgos profesionales y la administración bueno de esos 773 millones de evalúas 400 fueron al programa de invalidez vejez y muerte ¿ok? los cuatro programas el día de hoy están positivos están saludables evidentemente en la sociedad se genera inquietud frente a los riesgos ¿verdad? y dice bueno que es que la caja está quebrada es que la caja no tiene recursos hoy la caja tiene sus finanzas saludables esos son los estudios financieros que nosotros tenemos ¿ok? y ¿hasta cuándo dura eso? pregunta que yo haría si fuera usted también válida para salir como dice con más claridad bueno lo que tenemos hoy nos dura digamos sin tocar caja hasta el 2024 proyectamos uno o dos años más sin tocar las reservas de la caja de seguro social si no hiciéramos nada un supuesto desde el punto de vista económico si no hiciéramos nada bueno lo que tenemos en la caja nos da hasta el 2024 dos años más sin tocar las reservas y ustedes me preguntarían oiga ¿y las reservas de la caja por cuántos son? bueno las reservas son por seis mil seis mil quinientos seis punto cinco billones de valor ok de eso hay tres mil y tantos que están en IBM dos mil mil novecientos y tantos en enfermedad y maternidad y el resto en los otros dos digamos programas entonces a pregunta concreta en este momento la preocupación de la sociedad si es a futuro pero la preocupación mayor de nuestra sociedad no está allá la preocupación es el día a día es lo que usted hace medicamentos hospitalización servicios de salud esa es la preocupación del día a día del panameño porque le cuesta mucho cuando se mete la plata la mano al bolsillo eso es claro en tema de medicamentos y qué están haciendo bueno hemos hecho en estos tres meses en dos meses y medio muchas cosas hemos logrado llevar a la comisión de junta directiva de la materia de administración inversiones la licitación cero uno dos mil diecisiete que contempla cuatrocientos renglones aproximadamente por un monto de casi doscientos cuarenta millones de balboa para medicamentos a tres años eso ya es un avance mi querido licenciado rodríguez y el resto de los que aquí están y el tema de ambulancias lamentablemente nosotros tuvimos que tomar una decisión yo fui y soy actualmente el director general interino cumpliendo mandato de ley ok pero eso no me exime de responsabilidades frente a la institución la sociedad clama por ambulancia no hoy desde el 2009 viene clamando por ambulancias y no se han traído ambulancias nuevas las últimas fueron en el 2009 el ministerio ya está trayendo ambulancias la caja está en deuda ¿qué hicimos? bueno tuvimos que tomar decisiones y en este momento estamos ya hemos metido a Panamá Compras a Panamá Compras una nueva licitación para el efecto de comprar creo que son 50 y tantos 60 ambulancias por un monto arriba de 6.5 7 millones de balbúas muy por debajo de lo que era la licitación anterior que era de 21 millones de balbúas que fue cuestionada por la sociedad por el Estado por muchas personas yo tomo una decisión porque yo no puedo seguir sometiendo a una población a no tener este transporte ok gracias doctor Rubén Darío le permitimos entonces la participación pregunta al colega periodista Galo Antonio Castillo buenos días buenos días director ¿cómo está? muy bien bien y el personal bien yo tengo varias inquietudes pero el tiempo es muy corto claro y usted también habla bastante nosotros compartimos todo y nos gusta escucharlo bien oígame yo siempre me he preguntado que por qué el Estado no es el que jubila y no la caja del seguro social ¿por qué? ¿por qué qué? ¿por qué el Estado no es el que jubila y no sea la caja del seguro social? porque de acuerdo a los análisis que se hacen las jubilaciones que se han dado anterior y cuidado actual al seguro social se le ordeña demasiado para lo que se cotiza entonces siempre he pensado que deben ser dos tipos de impuestos para salud y otro para la jubilación de nosotros otro usted habla del principio de solidaridad eso hace rato nos tiene a nosotros le voy a decir enredados porque la compensación del seguro social al hospital Chicho Fábrega en el caso nuestro y no fue Chicho sin Chicho desde que era hospital aquí de Santiago nunca llega a tiempo yo recuerdo a varios directores del hospital que siempre nos lo han dicho Galo lo que pasa es que la compensación no llega a tiempo entonces lógico que ni el hospital queda bien ni la casa del seguro social quedan bien esos principios de solidaridad y compensación nos tienen enredados otra yo me tengo que ir pero le pregunto que influye para decir al profesor Batista Alberto y todos los que que es lo que influye para que no se construya el hospital del seguro social ese cuento también que el Chicho Fábrega atiende a los asegurados el Chicho Fábrega ahí está el doctor José el doctor José Villarreal que las veces que ha ido al programa el plato periodístico no para darle su su talento siempre se los pregunta y resulta que el Chicho Fábrega es el que lleva el sombrero de los asegurados y eso lo tiene quebrado lógico entonces el Ministerio de Salud se cruza de brazos ¿por qué? porque no atiende en verdad la necesidad de salud para los no asegurados hay más que hablar pero me tengo que retirar ya al corto tiempo gracias gracias al licenciado Galo Castillo le damos la oportunidad entonces al doctor Rubén Darío López para responder e igualmente dar ya una presentación a todos los presentes el licenciado Candanero para responder para responder a la primera pregunta en cuanto al aspecto de la jubilación y la pensión el Estado es el que jubila en base a las leyes especiales cuyo espíritu es que las personas que tienen esas leyes especiales se jubilen con el último salario llámese Policía Nacional Contraloría y algunas otras instituciones más anteriormente existía para los funcionarios públicos lo que se llamaba el fondo complementario que era la prestación adicional a la pensión que daba el Seguro Social que cotizaban los propios trabajadores para efecto de también irse con el último salario la caja del Seguro Social lo que hace es darle una pensión en base a qué al aporte de las cotizaciones que establece partiendo de la densidad de cuotas que ahorita mismo está en 240 usted recibe 60% es porcentual y va subiendo a medida de las cuotas que usted cotiza esa es la diferencia entre pensión y jubilación gracias mire yo quiero decirles que esta primera actividad nosotros la generamos invitamos a la sociedad y dijimos para escuchar y han planteado temas interesantes las diversas personas que han intervenido medicamentos ambulancia financiamiento necesidades propias de la sociedad veragüense pero yo quiero pedirles a todos que nos permitan a través de mi persona hacer una presentación sobre el pasado el presente y futuro de la seguridad social para mí es muy importante retomar este tema y transmitírselo a ustedes porque no es posible que nuestra sociedad frente a los avatares de todos los días el tema de seguridad social vaya de alguna manera desfigurándose en el tiempo y llegue un punto en que las nuevas generaciones no comprendan la dimensión profunda de una institución como esta es decir esta es una institución que la sociedad tiene que defender porque genera muchas contingencias y muchos beneficios entonces yo quiero pedirle de todo corazón mil disculpas a dos personas o tres personas que están pendientes pero el tiempo para nosotros y para ustedes es importante decíamos que bueno ya no es la primera vez porque aquí tengo a Iris que tiene años en el sistema y nos mencionaba que hace algunas décadas atrás este tipo de ejercicios se llevó adelante de alguna manera otra metodología con el con estaba el secretario Riera de la caja de seguro social entonces bueno honrar honra nosotros simplemente hacemos algo que para nosotros es importante transferir conocimiento generar puentes de comunicación y pedirle nuevamente que me permitan a mí expresarle algunos conceptos de la importancia de la seguridad social así es así que agradecemos al doctor Rubén Darío López él en este momento entonces hará una exposición y queremos destacar que en la policlínica Horacio Díaz Gómez de la caja del seguro social en Santiago se atienden mil consultas diarias mientras que en el hospital Ezequiel Abadía del distrito de Sonar otras doscientas en este caso como dato importante en Santiago de Veraguas la caja del seguro social atiende a noventa y tres mil ochocientos cuarenta y un habitantes que componen la capital de la provincia damos paso entonces al doctor Rubén Darío López director general interino de la caja del seguro social bueno continuando vamos a hablar un poco sobre los temas de ¿quién en la? que la mueva ya pon la primera la primera la primera la primera sí vamos a hablar sobre el valor pasado presente y futuro de la seguridad social dame la siguiente miren evidentemente nuestro país tiene un tema de rezago social en el tiempo es innegable que nuestro país no ha crecido en el tiempo nosotros llegamos a crecer a dos dígitos es decir el producto interno bruto nuestro fue muy importante en la década digamos del 2004 2007 2008 llegamos a 12.7% del PIB cifra importante para un país como el nuestro eso no necesariamente significa que el país se ha desarrollado el país creció hay una deuda social hay un rezago social pero también es importante aceptar que nuestro país hoy no es el mismo de hace 20 años atrás el que viene hoy a Panamá dice esto que es el país cambió hay más cemento hay más edificios algunas carreteras pero hay problemas estructurales de fondo que no varían educación y a lo mejor en materia de salud la siguiente yo debo señalar que no debemos olvidar que la pobreza es el peor enemigo de una sociedad y por lo tanto es la generadora de muchos problemas la pobreza ese es nuestro principal enemigo y a ese el que tenemos que atacar todos en conjunto por qué razón porque no se justifica que una población de 3.9 millones de habitantes con un producto interno bruto de 46.210.000 millones de valuas en el año 2013 y con un per cápita de 11.139 tenga niveles de pobreza muy profundos y que están y que están debidamente identificados y focalizados en las comarcas y no solo en las comarcas ya en Panamá en áreas muy ricas hablo payuta paetilla alrededor pero urbanamente hay sociedad con muchos niveles de pobreza dame la siguiente alguien me sonaba la obligatoriedad creo que era el señor que está aquí atrás que fue participante de los jubilados al principio la constitución de la República de Panamá mandata por ley en uno de sus artículos la atención a la salud al tema de la equidad de establecer políticas de la participación y del trabajo intersectorial eso está bien definido la siguiente bueno nuestra institución la que ustedes son dueños se creó hace muchos años la crearon en Europa Bismarck la creó 1883 y la creó para los trabajadores por los trabajadores desde los trabajadores para defender las contingencias en salud y económicas que esos trabajadores en otra época tenían bueno en el año 45 Arnulfo Arias trae la seguridad social a Panamá porque estudia allá ve eso y lo trae a Panamá evidentemente han transcurrido hemos transcurrido casi 76 años de existencia de esta noble institución la verdad que es noble y la sociedad tiene que palparla y sentirla como suya porque lo contrario perdemos el sentido de ella dame la siguiente esta institución hace que los trabajadores y sus familias tengan acceso a la asistencia médica para allá se formó esto la segunda permite que cuenten con protección contra pérdidas de ingresos es decir el tema de los jubilados de las pensiones de las contingencias para funerales para prótesis para lentes o sea la caja está allí y son importantes prestaciones que brinda la caja de seguridad social desde el punto de vista económico dale dale nosotros que queremos al final equidad que los de Belaguas y los que están en Panamá reciban lo mismo por eso ustedes reclaman un derecho por eso se sienten lejos y sienten que la caja no atendió en su momento sus necesidades por eso reclaman porque han visto que en el tiempo le hemos seguido dando más a quienes más tienen y le hemos dejado de dar a quienes tienen necesidades lo que usted decía licenciado Rodríguez el tema de equidad lo dejamos y cuál es el concepto este la contraparte de esto es la inequidad la inequidad es las diferencias injustas e innecesarias entre grupos humanos pero que además son evitables un país como el nuestro con un PIB como dije de crecimiento importante no es posible que exista no debería existir ningún pobre en este país y todo lo contrario todos debían ser asegurados por eso los países en desarrollo el Estado los protege y los protege desde la seguridad social en algunos países de Europa y los protege de un sistema nacional de salud pero los que pagan aunque sea mucha plata esa gente no le falta una medicina no le falta una atención y cuando le hace falta el Estado provee las fórmulas para cubrir esa demanda ok entonces hay hay deficiencias y a nosotros nos interesa el tema de la seguridad del paciente en cuanto a lo que hacemos todos los días pero también con calidad que la gente no se sienta desprotegida la siguiente este es el concepto de equidad aquí ustedes ven claramente digamos que esta persona ve el juego pero puede ver más allá del estadio está muy cómoda esta persona pagó y ya ve el juego pero esta persona que está aquí pagó lo mismo pero no ve nada estamos claros esto ellos tienen los mismos recursos para todo si uno es justo uno tendría que decir que hay inequidades yo le debo dejar de dar más al que ve el juego y le voy a dar al que no veía el juego al final todos por lo que pagan ven el juego a eso eso es lo que ustedes reclaman que la seguridad social lo dejó atrás no les atendió aun cuando tengamos policlínica y tal y cual sienten que no les responde que construyó en otros lados y aquí no construyó y ese reclamo que hace la sociedad yo no lo niego porque es una realidad está allí palpable hemos construido hospitales en otros lados y la caja no ha construido hospitales aquí claro que tenemos una zona construido hace digamos tres décadas pero está allá y esta sociedad cambió lo dije yo creció se multiplicó usted mencionaba cifras claras entonces hay una deuda social hay un rezago de la seguridad social ese camino hay que trazarlo pero no puedo resolverlo con un compromiso mío y que mañana lo vamos a hacer porque yo soy responsable pero reconocer de un director general que eso es una realidad abre espacios para construir caminos de encuentro y por eso nosotros estamos aquí la siguiente miren nuestra institución tenemos que protegerla no hay ninguna institución más grande que la nuestra ninguna es la empresa más grande del estado panameño nosotros nosotros somos para el dos mil dieciséis tuvimos un presupuesto de cinco mil doscientos millones de valuas ok es el doble del presupuesto de la autoridad del canal de panamá contribuimos para el trabajo más de treinta mil quinientos trabajadores una empresa muy fuerte la siguiente generamos en el dos mil quince este montón de números tres punto ocho millones de consultas cincuenta y seis mil cirugías doce mil millones doce millones de medicamentos entregados dieciocho millones de laboratorios un millón de estudios de radiología setenta y ocho mil egresos y catorce mil partos la siguiente es decir nosotros somos una institución que produce mucho todos los días producimos en la caja al día damos treinta mil consultas a la población panameña en las diferentes cosas treinta mil consultas nada despreciable dicho esto yo debo caer en el tema de que esta institución a lo largo del tiempo en sus setenta y seis años que va a cumplir ha evolucionado usted recordará posiblemente que esta institución hoy no es lo mismo de ayer brinda otros servicios a través de otros mecanismos una vez anterior pero esto es válido para decir que nuestra institución a esta institución al seguro social mucho le hemos pedido todos mucho le hemos exigido pero la institución no ha dejado de responder ok hablamos de las cuotas miren hablamos de la cuota y solo para que reflexionemos porque no se trata de una manera que en este momento estamos haciendo propuestas de nada sino que como individuos reflexionemos usted compañero si usted trabaja y paga seguro social y yo sustraigo de usted de eso que usted paga el programa de enfermedad y maternidad de su cuota que usted paga .5% va para el programa de enfermedad y maternidad y el 8% restante lo paga el empleador empleador quiere proteger su salud para que usted sea productivo eso significa que de 100 dólares que él gana de 100 de los 1000 vamos a poner que gane 100 para hacerlo más claro de esos 5% o sea 5 dólares él paga por cada 100 a la enfermedad y maternidad el resto lo paga el empleador el patrono el empleador pero si usted se enferma de X patología cuando usted va a la ventanilla a recibir medicamentos o estudios de radiología o cirugías es muy probable que el costo de esa inversión que hacemos nosotros en su salud supere con creces lo que usted paga por eso que el que hablaba es que la solidaridad oiga ese es el principio más hermoso de la seguridad social solidaridad contribuir de los ricos a los pobres para que el que no tiene tenga yo no uso el seguro social no porque tenga yo no tengo ningún seguro privado se lo digo que verdad no tengo ningún seguro privado yo creo en mi seguro social ¿me entiendes? pero no uso el seguro social no tengo una patología por la que yo acuda por la que yo acuda y no me he hecho ninguna cirugía tampoco en el seguro pero con lo que yo aporto al seguro he ayudado solidariamente a que otros puedan recibir el servicio porque imagínense ustedes una cirugía de corazón cuánto cuesta muchísimos miles de dólares que usted no lo podría pagar si no tuviera seguro social por eso que yo esta presentación quería dárselas a ustedes porque tenemos que salir en la defensa de la seguridad social porque no hay país posible que sea exitoso sin seguridad social nosotros tenemos 84% de la población asegurada cotizantes asegurados no necesariamente reciben el mejor servicio porque a lo mejor yo en Darien no tengo instalaciones y reciben servicios en el ministerio de salud pero hablo de aseguramiento 84% de la población es asegurada en otros países de Centroamérica esos porcentajes son bajísimos bajísimos entonces esa es una oportunidad que tenemos para efectos de poder contribuir a mejorar la caja de seguridad social pero somos todos los actores la siguiente la seguridad social marcó el siglo XX miren ustedes marcó el siglo XX la siguiente miren ojo ojo dije evolucionó la seguridad social le pedimos le exigimos mucho y nos entrega también solo traigo un ejemplo el que hoy existan más personas mayores adultos mayores no es algo casual que hoy tengamos más esperanza de vida no es casual los problemas que tiene la seguridad social son consecuencias de sus propios logros porque nuestra institución a pesar de las quejas que existan hace operaciones extraordinarias tiene medicamentos extraordinarios y los viejitos con mucho amor viven hoy mucho más que antes la esperanza de vida de este país ahora sí está entre los países desarrollados nosotros en Centroamérica somos el segundo nos gana Costa Rica por un año pero vivimos más y aquí está en el 80 la gente vivía 10 años más después de salir jubilado su esperanza de vida después de jubilado 10 años más o sea las cuotas que aportaron era para el efecto de cubrir su jubilación 10 años bien hoy la gente vive más esos 10 años en el 2013 se convirtieron en 22 años o sea la gente se jubila y vive 22 años más en promedio con la cuota que pagó para su jubilación ¿estamos claros? pero a pesar de esto la seguridad social no le dijo al jubilado oye no tengo plata para pagarte hoy no hay un jubilado que no reciba hasta el último centavo nuestra preocupación posiblemente es a futuro o sea la institución si responde a sus realidades y eso genera dos cosas más dificultades como la que ustedes plantean y que va a pasar a futuro porque los recursos son menos ok por lo que yo acabo de decir que tenemos que ser conscientes de que nos gastamos mucha plata en consumimos excesivos en el día a día ok pero cuando se trata de nuestra salud y de nuestra jubilación wow que el estado lo cubra pero todos fuimos jóvenes y cuando uno está joven vamos contra la vida a nosotros no nos va a pasar nada vaya al médico yo médico si no me siento nada lo hace el trabajador y el no trabajador pero miren ustedes por eso decía la fragilidad del que trabaja y el que no trabaja esa línea es muy frágil invisible ok yo no trabajo pero cuando yo llego con los años de la vejez mi hijo trabaja y mi hijo me incorpora a la seguridad social como un dependiente verdad pero ese señor que no se cuidó su vida que anduvo vaya en las alzas y las bajas cuando llega al seguro social a tocar puertas no tiene una enfermedad tiene muchas enfermedades y entonces ahora es que le voy a exigir a la caja que me dé todo lo que yo como ciudadano responsable ni siquiera hice para cuidar mi salud pero le exijo y eso lo hace el que no trabaja pero también lo hace el trabajador es decir no cuidamos de la salud mantenemos incluso conductas sexuales riesgosas a sabiendo que hay condiciones que puedes adquirir un VIH que puedes tener una sífilis y la gente no usa preservativo está a la libre son riesgos que sabemos que están ahí pero después seguro yo estoy enfermo fumar tomar no hacer ejercicio condición de estrés genera la primera causa de muerte cardíaca pero porque no te cuidaste hijo si sabías que te iba a pasar bueno es una decisión de individuo pero al final y le exigimos a la caja que esos recursos me los de entonces es un tema de corresponsabilidad por eso que esta charla quería conversarla con usted la siguiente bueno y como si fuera poco de todo lo que le he hablado ahora tenemos un país una seguridad social con más gente en el seguro porque hay mejor trabajo hay más gente trabajando ¿verdad? pero hay gente más más vieja aumentaron los años y tercero no solo tenemos más gente más vieja sino más enferma el censo de salud que estamos haciendo refleja cifras dramáticas los salubristas los formadores como yo preocupadísimos porque la prevalencia o sea la cantidad de gente que uno cree que tiene hipertensión no es 10% no es 15% en Colón atendimos 3 mil personas y el 60% de gente mayor de 40 años el 60% tenía hipertensión arterial wow cifras alarmantes pero que es que no hemos sabido generar mancomunadamente estilos de vida saludables nos gusta hablar mucho de la prevención de la promoción pero hay que aceptar que nosotros no hemos invertido en esos temas en esos temas se invirtió hace muchos años cuando llegamos a las comunidades muy lejos y hablamos de la comunidad Renan decía yo Renan Esquivel con los trabajadores los huertos comunales se perdió y ahora comimos lo rápido McDonald's Kentucky la latita porque andamos contra el mundo un trabajo no me basta quiero dos trabajos pero por qué ah no es para tener dos no un carro dos carros no un celular tres celulares o sea somos consumistas al máximo eso nos está generando muchos problemas en el nivel de estrés la siguiente la seguridad social señores salgamos a defenderlas por qué razón porque hoy la seguridad social es más pertinente que nunca por qué razón genera paz social imaginemos que hoy no existiera seguro social y que usted estuviera con comprar medicamentos a estos costos ¿qué significa lo que es eso? bueno con todas las quejas que pueden haber sobre la seguridad social no es que no tenemos medicamentos sí tenemos medicamentos tenemos aproximadamente 90% en promedio hay instalaciones que tienen muy por debajo y otras que están mejor que el 90% pero hay deuda en medicamentos porque hay empresas como por ejemplo algunas que a pesar de ir a un acto público no nos entregan los productos porque saben jugar con el mercado un mercado estrecho restringido en el que la gente tiene plata y que la seguridad social tiene plata entonces no te entrego la población como usted se levanta nos critica porque no tienen medicamentos y usted ¿qué hace? ¿y qué hace el Estado? pero 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 ustedes ellos saben que ese ruido en mi genera estrés y yo voy a comprar entonces no a economía de escala a volumen como estamos pactados sino te compro uno a uno más caro y menos cantidad o sea me generan un problema la salud es el mercado más imperfecto que existe no hay otro igual otra cosa importante es que las ganas de seguro social sirven de ahorro interno al país no es posible que nosotros por ejemplo el Banco Nacional nos pague irrisoriamente porcentajes por tenerle la plata en el Banco Nacional y esa misma plata sirve para qué para pagar deuda ok programas sociales oye está bien pero págame mejor por eso estamos yendo a mercados de inversión bolsas afuera en el Estado del Estado eso eso tiene un reto porque custodiamos la plata pero competimos y nos genera importantes sumar dinero cumpliendo con la ley la otra cosa es que atempera desigualdades y es la institución más grande del Estado panameño la última evidentemente esta es una cosa que no podemos perder de vista el envejecimiento de la población las enfermedades crónicas diabetes hipertensión obesidad temas de colesterol y por el otro lado el tema de comunicación yo estoy hablando con ustedes y a lo mejor alguno no me comprende lo que yo digo ese es un problema porque no nos sabemos comunicar hoy los muchachos andan en las redes sociales las personas como usted yo le entrego un periódico usted se lo lleva a casa y usted lo raya y lo lee una y dos y tres veces porque es su costumbre la lectura yo le entrego eso a un muchacho y en la primera esquina que ve un tambullo o en la calle lo tira porque él no lee nada él está pegado ¿a qué cosa? al celular al chat y si yo no puedo mandar mensajes a través de esas redes yo pierdo un montón de oportunidades para decirle al niño al muchacho cuida tu salud ponte cinturón no camines así haz ejercicio no tomes riesgo pero entonces no le llegamos porque estamos con esquemas viejos la siguiente ¿qué podríamos hacer? yo soy lo que digo que podríamos iniciar este tramo de la seguridad social como hasta hoy lo estamos haciendo imposible tenemos que reinventarnos tenemos que cambiar un director general ni siquiera debería haber nombramientos eso lo tiene que ver Marixa la jefa de recursos humanos ¿ustedes creen que esta corporación que es la más grande del país en otro país el dueño de la Coca-Cola o el CEO el gerente máximo de la Coca-Cola le llega algún nombramiento jamás para eso él tiene el gerente de la Coca-Cola en cada país para que nombre gente ah bueno pero en este país no somos acostumbrados a que para que yo tenga poder yo tengo que nombrar qué barbaridad siglo XXI yo no quisiera nombrar a nadie yo no quisiera nombrar a nadie pero yo quisiera tener más horas y más tiempo para estar como aquí estoy hoy viendo los problemas porque si yo sea que tomo la decisión ¿cómo puedo tomar decisiones si no conozco los problemas de la gente? ah los papeles dicen todo está bien y cuando tú vas al inframundo es otra cosa ¿y por qué me dijeron esto? si es esto entonces la sorpresa ¿pero cuánto tiempo pasó? montón de meses yo no quisiera hacer esas cosas por eso que tenemos que introducir otros mecanismos en la gestión porque antes éramos 10.000 12.000 trabajadores hoy somos 30.500 que yo tengo que estar viendo nombramientos de un funcionario destitución de un funcionario por Dios las pilas de papeles son así de grandes horas firmando porque todo tiene que llegar a donde el director general o sea no puede ser que esta institución siga caminando con las mismas herramientas creadas hace siglos de tiempos atrás no puede ser la siguiente la siguiente bueno solo para terminar esta miren estoy aquí porque con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos es decir en la confrontación no está el éxito sino en que ustedes entiendan que esta institución este director y su equipo estamos aquí escuchándolos aceptando sus inquietudes abriendo las manos porque esta institución al final del camino es de todos y todos debemos abrazarla no rechazarla tiene deficiencias claro que sí somos humanos los que estamos adentro no somos perfectos pero si no aceptamos que podemos cambiar entonces sí vamos a tener un problema entonces yo estoy aquí por eso para decirle que esta institución vale la pena tenerla vale la pena abrazarla vale la pena reconstruirla vale la pena salir en su defensa porque la crítica diaria lo que hace es que quien en algún momento quieran hacer de esta institución lo que han hecho en otros países no lo puedan hacer ustedes son los primeros defensores de ella los primeros defensores son sus dueños y no permitamos nunca que esta institución se privatice jamás está en una institución pública y tiene que seguir siendo pública en el tiempo jamás permitamos eso porque cuando la perdamos entonces vamos a valorar lo que lo que teníamos y dice un refrán que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde cuando uno tiene un hijo y lo pierde aunque sea el hijo afuera con todas las debilidades ese es mi hijo y cuando yo lo pierdo entonces no voy a saber lo que yo tenía en mi mano entonces defendamos esta institución como si fuera eso algo nuestro no solo la cuidemos tutelémosla llegámosle de la mano como usted tutela a un hijo cuando lo está criando lo lleva de la mano lo cuida lo hace crecer lo lo desarrolla y después usted está tranquilo porque ese hijo produjo lo que usted quería que tenga buen día muchas gracias al doctor Rubén Darío López Barragán director general interino de la caja del seguro social por esta exposición y por supuesto de esta manera entonces ponemos punto final a este primer diálogo por la seguridad social inclusiva que se desarrolla hoy en la provincia de Braguas queremos agradecer a la mesa principal a la honorable señora Elsie Saavedra directora ejecutiva nacional de infraestructura y servicios de apoyo al licenciado Rafael Candanedo director ejecutivo nacional de asesoría legal a Iris Andrades directora ejecutiva nacional de prestaciones económicas Migdalia Mendoza directora ejecutiva nacional de administración y finanzas Celibet Valverde directora ejecutiva nacional de servicios al asegurado y también al señor Igmar Sánchez director ejecutivo nacional de innovación y transformación de la caja del seguro social me permito por favor pedirle un fuerte aplauso a todos los directivos de la caja del seguro social por esta gran iniciativa que han tenido hoy aquí en la provincia de Braguas con este primer diálogo por la seguridad social inclusiva y ofrecemos nuestras disculpas también a los presentes que por cuestión de tiempo no pudieron hacer sus preguntas pero que igualmente han sido anotadas y serán llevadas con nuestros directivos para ser tomadas en cuenta terminamos igualmente agradeciendo a todos los oyentes que siguieron la transmisión a través de ondas centrales 970M